Hola, muy buenas noches. Pues así es, los saludamos desde el Hospital General de Medellín, sede de la 80. Este centro hospitalario el día de mañana va a habilitar 40 nuevas camas desde las 70 que va a disponer el municipio de Medellín para contrarrestar esta ocupación de UCI por toda esta emergencia del coronavirus. Pero para ampliar esos detalles y conocer en qué consiste esta adecuación, me encuentro con Mario Fernando Córdoba. Él es el gerente del Hospital General de Medellín. Gerente, bienvenido a Noticias Telemedellín. Hablemos un poco sobre estas 40 nuevas camas que llegan aquí al Hospital General en la sede de la 80. Muy buenas noches para toda la audiencia de Telemedellín. Sí, efectivamente, 40 camas como esta que estamos viendo aquí serán habilitadas mañana lunes a partir de las 8 de la mañana, como usted bien lo dice, atendiendo la ampliación del convenio interadministrativo entre el municipio de Medellín y el Hospital General para fortalecer el servicio en estos momentos de pandemia. Con estas nuevas camas ya entramos a operar un total de 130 camas en esta sede de la 80 que son administradas y son operadas por el Hospital General de Medellín. Gerente, ¿en qué consiste cada una de las camas que llegue y cómo está equipada? ¿Cuál es la atención que se va a poder brindar con una de estas unidades? El equipamiento de estas camas son camas de hospitalización, camas básicas de segundo nivel, donde tiene todo lo que tiene tener una cama, son camas eléctricas con su nochero, son camas con su mesa y su escalerilla de dos pasos. Estas habitaciones de esta sede de la 80 del hospital son habitaciones generosas en espacio donde seguramente los pacientes que lleguen aquí serán atendidos con los criterios de calidad que siempre maneja el hospital. Gerente, muchísimas gracias. A ustedes. La ocupación entonces de estas camas, de estas nuevas 40 unidades que acaba de disponer entonces el Hospital General de Medellín, hace parte de esta estrategia de la administración municipal para contrarrestar la ocupación de las camas UCI, que recordemos, por superar el 80% en el departamento de Antioquia, se ha decretado entonces la alerta roja. Pero, ¿qué se tiene que hacer para poder garantizar volver a la alerta naranja? En el siguiente informe se lo contamos. La ocupación de camas de las UCI por encima del 80% no es la única razón para haber declarado la alerta roja hospitalaria en el departamento. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Antioquia, la congestión en los servicios de urgencias, en hospitalización general, el desbordamiento de los servicios de atención médica domiciliaria con las aseguradoras, las consultas por telemedicina y el incremento en la solicitud de pruebas de COVID también obligaron a la declaratoria. Todas esas señales son las que nos llevaron a determinar y declarar la alerta roja para el departamento. Bustamante insistió en que el desbordamiento de los servicios incluso ha obligado a trasladar pacientes a otras regiones como el Urabá y Córdoba. La secretaria explica que esta alerta roja es diferente a la declarada en julio, pues hoy el departamento no solo sufre el desbordamiento de los servicios de salud, sino el ascenso en la curva de contagios, por lo que volver a la alerta naranja depende de varios factores. ¿Qué analizaríamos? Obviamente que baje la ocupación de las camas, una vez baje la ocupación de las camas también que baje esa curva de contagios y el tema de positividad, o sea, tendríamos varias variables para manejar. No podría decirte hoy que si con tres días sobre 80 bajaríamos, creo que tenemos que analizar otras variables y lo más importante, estas decisiones siempre las concertamos con el Ministerio de Protección Social. Por ahora se siguen activando nuevas camas UCI en Medellín. Antioquia pasó de 480 camas al inicio de la pandemia a 1.185 hoy. Se espera entonces que con las nuevas unidades que va anunciando entonces el municipio de Medellín se pueda contrarrestar esta ocupación de UCI y poder normalizar el estado en el que se encuentran los centros hospitalarios en el departamento de Antioquia. Por el momento esa es toda la información que tenemos. Continuemos con más noticias telemedellín. Aquí te veo.